Buenas tardes, buenas tardes, vamos a esperar un ratito, ok, en lo que vienen los demás. Bienvenido, Samuel, ¿cómo está el clima ahí? Hola, buenas tardes, con bastante calor, pero aquí estamos ya, gracias a Dios, aquí estamos, ¿verdad? En un par de minutos empezamos, ok, gracias, gracias, hello, good afternoon, hi, hi, how are you, Moises? Bien, I am, I am, I am fine, excellent, thank you, Moises, Samuel, how are you today? Hi, fine, excellent, thank you, Eli, how are you? Nice, I'm sleeping, sleepy, are you tired, yes, right? Ok, after the class you can sleep, después de la clase puedo dormir un rato, ¿verdad? No, verdad, hay mucho que hacer, siempre. Edwin, hello, how are you today? Hi, teacher, excellent. Excelente, thank you. Buenas tardes, hola a todos. Hello, hello Marvin, how are you today? ¿Qué tal? Hola, muy bien, gracias, gracias. Excelente, thank you. Alejandro? Ay, excelente. Excelente, thank you. Ok, guys, remember what we studied yesterday, ¿qué estudiamos ayer? Verb to be. Verb to be, right? And we? Alphabet. The alphabet, yes. What do you remember about verb to be? ¿Qué recuerdan del verbo to be? Bueno, pues que se usa para, cuando hablamos de nuestras características, o estados de ánimo, o para, cuando hablamos de algún lugar en el que nos encontremos. Excelente, thank you. Ajá, tell me an example, ¿quién me quiere decir un ejemplo? Welcome, Josué, Edwin. Welcome to class, bienvenidos. Welcome to class, bienvenidos. Bienvenidos. Okay, thank you. Thank you. ¿Qué me puede decir un ejemplo? Por ejemplo, dijimos, I am fine. Ese es un ejemplo del verbo to be. Welcome, Tito. Ese es un ejemplo del verbo to be. Welcome, teacher. Thank you. Sí, ese es un ejemplo, ¿ok? ¿Qué otro? Si estamos hablando de características físicas, por ejemplo. How old are you? Ese es para preguntar cuántos años tienes, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a dar tres minutitos para que ustedes, ya sea que lo escriban o nada más lo piensen, se van a describir ustedes, ¿ok? Utilizando el verbo to be. I am es la base de todo, ¿ok? Sujeto, el verbo to be, que sería am más el complemento, ¿sí? Tienen tres minutitos. No, 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 no. No, 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 no. Welcome, Víctor. Víctor, estamos, creo que me escucha, estamos haciendo un pequeño ejercicio. Recuerda que ayer vimos el verbo to be. Nos vamos a describir, ¿ok? ¿Se acuerda que hablamos que el verbo to be se utiliza para describirnos también? Con características, pueden ser físicas, emocionales, sí, estado de ánimo. Así que eso estamos haciendo, Víctor. No, 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 no. No, 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 no. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que se iba a conectar y no se ha conectado aún? O sea, que porque ayer faltaron varios ¿no saben? No, la verdad no por lo menos yo no ¿No conoce a nadie? Los que conozco al parecer no sé si van a estar en otro grupo Ah, también, verdad O les tocaba la clase en día de descanso Sí, eso sí porque hay otro grupo también, verdad Pero les voy a mencionar los nombres por ejemplo, está Alejandro Blanca Brian Brian Antonio Brian Isaac, Carlos Enrique Carlos Ernesto Tendríamos que ser 21 personas Son varios los que faltan ¿Están listos, chicos? Bienvenidos Lorena. Hola profesora, buenas tardes. Bienvenidos Lorena. Ok, estamos haciendo una actividad Beatriz. Nos vamos a describir utilizando el verbo tu y recuerda que estuvimos viendo eso. Pues eso estamos trabajando, ya vamos a iniciar. Ok, está bien. Gracias. Ok. Voluntarios. Ok, let's start with you, Eli. My name is Eli, my last name is Calvi. I am 29 years old. I am working. I live in San Salvador with my parents. I am only child. I am an only child. Ok. Excellent. Ok. Thank you. Ok. I live. ¿Eso será verbo to be? Sí. No, ¿verdad? Pero está correcto. La oración está muy bien, ¿verdad? Tito dice que está lloviendo, en serio. ¿Dónde es que vive, Tito? Se nos vinieron las lluvias. Thank you. Edwin. Hi, my name is Edwin Torres, and I am excellent student, and I like to play video games. Excellent. ¿Cuál oración de las que usted dijo no es verbo to be? Eh, supongo que la segunda, I like to play video games. Muy bien. Excellent. Thank you. Pero sí está correcta la oración, ¿verdad? Solamente que no es verbo to be. Muy bien. Alejandro. Hi, my name is Alejandro, I am a cheerful and very sociable person, and I am a student. I like to help out. Excellent. Thank you. Let's see, Josué, creo que Josué, no, Josué, sí estaba ya con nosotros. Josué. My name is Josué, I am short, and I am a student. Good. Good. Thank you. Working or worker? Worker. Sería worker. 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 Okay. Excellent. Thank you. Samuel. Hi, my name is Samuel. I am a happy, I am a small, and Joker. Okay. 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 Sería, I am short, bajito. I am a small. Small es para objetos y lugares, ¿sí? Okay. Okay. Está, ambos son pequeños, ¿verdad? O bajito, pero en este caso es pequeño y short es bajito de estatura. Entonces nosotros decimos, I am short. El otro era, este, I am funny, divertido, ¿sí? Okay. Divertido. Okay. Y no me acuerdo cuál fue el otro. Sí, eso lo dijo. Esos son los que dijo. Sí. Muy bien. Excellent. Thank you. Let's see Marvin. Okay. Bueno, creo que sería, I am Marvin. Eh. 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 I am, ah. Eh, no sé si es patient o pa. Patient. I am patient. Paciente. Muy bien. Uh-huh. A patient person. Eh. I am a respectful person. Eh. I am a loving dad. Respectful. Muy bien. Excellent. Respectful. Excellent. Víctor. Hi. My name is Víctor. I am short. I am a divorce. I am a serious. Serious. Excellent. Thank you. Let's see. Moises. My name is Moises. I am happy. I work. I like to listen to the music. I like ten yellow, green, colors. I have two children. Ok. Decimos I like green y decimos los colores y después decimos colors. Ok. I like green and colors. Primero decimos el adjetivo. Ok. Y I have children. I have children. Excellent. Thank you. Let's see Lorena. My name is Lorena. I am a student. I am short. I am tall. I am at home. I am persistent. It's hot. Hot. It's hot, right? A lot. Muy caliente. Excellent, Lorena. Súper caliente. No sé por qué hace tanto calor. Y creo que viene el fenómeno del niño también. Se están diciendo. Lo vamos a derretir. Yo no sé usted. Bueno, no sé. A veces me toca venir al mediodía a mi casa y el sol siempre me da jaqueca. O sea, ya no es un sol que usted dice, me requemé. No, ahora se quema. Se quema la piel y da dolor de cabeza. Horrible. Después es de corto, 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 corto ambiental. Ahora es solo el momento. Sale y ya. Ya este. Deshidratación le da uno. Es cierto. Porque da jaqueca y de repente usted se siente mal y no sabe por qué. Falta de líquido. Y eso que por lo menos yo bebo casi tres litros. A veces hasta cuatro litros de agua. Sí. Y los riñones ácidos. Ok. Thank you, Lorena. Beatriz. Beatriz. He is a crazy. She is a beautiful. I am 25 old. Solamente esas. Solamente esas. She is... Ah, no. Sino que solo crazy. Ok. Nosotros en general, nosotros decimos en el español, ese tipo es un loco, ¿verdad? O sea, perdón por la expresión, pero decimos un, ¿verdad? Y en inglés, no. Nada más decimos she is crazy. Ok. She is intelligent. No agregamos el a. Que en el caso sería un, ¿verdad? Sino que nada más. She is intelligent. She is short. Ok. Sin el a. Thank you. Vamos a ver. Mariela, welcome to class. Thank you, guys. Welcome to class, Mariela. Por ahí está, ya nos apagó la camarita. No, yo creo que está en oscuras. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño juego. Ya me voy. No se vean ahí. No se vean ahí. Lástima que pocos están con la cámara encendida, pero vamos a tratar. ¿Les gustan las mímicas? Do you like mimics? No, ¿verdad? Malo para las mímicas, dicen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer mímicas, pero vamos a hacer de palabras en inglés. Obvio, de palabras en inglés pueden ser verbos, puede ser lo que sea. Si usted puede, mire, aunque ande despeinado, encienda la cámara. Aquí nadie se va a dar cuenta. ¿Sí? Ya se me fue alguno. Quiero ver. Ah, no, no se me dio. Si encienda la cámara, de repente a veces uno dice, ah, no me he peinado. Mire, si yo solo de aquí me he peinado, si me vieran de atrás. Así nos pasa. No me preocupes. Están pillamados aquí. Confianza. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar yo. Y el que me adivine, ese sigue. Vamos en cadenito, ¿ok? Vamos a ver. ¿Cómo? Cray. 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 Yes. Vamos Lore. Siga. Ya. Ya, ya lo está haciendo Vamos a ver Vamos guys, a ver Tito sabe Funny Funny Es esa ¿Cómo? ¿Sumrise? Smiling Esa es, excelente Sonriendo Sonriendo es, smiling Tito, ok, excelente, vamos Mardin Ajá A ver guys Elisabe, Elisabe, no No sé ¿Otra vez Marvin? Sí Lo que pasa es que no sé cómo hacerla O una o otra puede ser Como Happy Sí Feliz Happy, eso Next Ajá ¿Quién adivinó? Ya no vi Ya no vi Yo Elisabe, vamos a Elisabe, le toca Slip Slip, vamos Lore Esa sí se la entiende Uy Vamos guys, los que no han participado Vamos Alejandro sabe No sé Elis 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 dice, Eli Se parece, pero Ah, ya sé, es el otro El que vimos ayer Ajá Edwin No Welcome, Emmias Welcome to class Ajá Guys Samuel Ayer lo vimos ¿Será que será Angry? Yeah Eso Vamos a hacer otro Let's see A ver quién adivina Pensativo 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 Es verbo Thinking Thinking Excellent Vamos Josué Encienda la cámara pues Quiero ver Estoy desde la computadora Y no tengo webcam Vale, creo No me va a estar mintiendo No me va a estar mintiendo No, no, no No me mientas Vale, escoja a alguien entonces De los que tienen cámara Y los demás Moisés Víctor Beatriz Camaritas Ya les dije Aquí no se preocupen A esa Moisés A Edwin Escojo Edwin que haga una mímica Edwin Mi parce Son amigos ya Ustedes Para la gran pena Aquí serie Ah, que tienen Y se conocen A saber Qué le dijo Pero bueno Edwin Sí, un verbo Screen Screen Shot Shot Shoot Shoot Sí se parece Sí se parece ¿Verdad? Se lo tomamos Como bueno Y los demás Ajá Vamos Hagamos otro Edwin Un easy one Uno fácil Mueca O digo El verbo No Se haga la mímica No sé Si ya lo dijeron Pero Si es el verbo Sí Sí ya lo dijimos Puede bailar Puede cantar O sea La mímica I don't know En este momento No, no, no Un pánico escénico Llegó Ok Lito Hagamos una Alejandra Hagamos una Rompamos hielo Porque ya lo vi ahí Que va de berri No participa Ajá Acabamos de estar Hablando de eso Mariela Mariela A ver ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Tiene el micrófono apagado? ¿Tiene el micrófono apagado? ¿Tiene el micrófono apagado? ¿Alejandro? Ya se nos fue Alejandro ¿Quién le adivina? ¿Marvin? ¿Tiene apagado el micrófono? No logré No logré ver La mímica Que dice Sí Sé Le entiendo Como que tiene calor Pero no sé cómo ¿Hot? Ajá Hot Creo que sería ¿Será ese Alejandro? Sí ¿Verdad? Ok, guys Now Let's continue With another topic Let's see Get ready Ahora vamos a seguir siempre Viendo los Possessive pronouns ¿Quién sabe cuáles son los pronombres? ¿Quién sabe cuáles son los pronombres? My, your, his, her No Ok Los pronombres son I You He She It We They Esos son los pronombres ¿Sí? Los pronombres son los que sustituimos ¿Verdad? Los podemos sustituir por un sujeto Ya sea una mujer Si estamos hablando de Mi mamá Por ejemplo Mi hermana Mi tía Mi novia Son ejemplos Para no decir La ticha tiene novia No, estoy casada Mi novia Podemos decir Mi hija Mi sobrina Lo sustituimos por She ¿Sí? Si estamos hablando Por ejemplo Hablamos de Tito De Marvin Hablamos de Mi abuelo Mi papá Mi novio Mi esposo ¿Sí? Entonces lo podemos sustituir con He A eso se refiere con Pronombres ¿Ok? El I es el más fácil Que somos nosotros ¿Verdad? Yo ¿Ok? We Nosotros Cuando nos Incluimos ¿Ok? We Cuando yo me incluyo They Cuando estoy hablando de ellos ¿Verdad? ¿Ok? A eso se llaman Pronombres Personal pronouns ¿Ok? Ya los voy a anotar Pero ahora vamos a ver Los possessive pronouns Que eso sí Son My Your His Hair Y esos van antes de que ¿Quién sabe antes de que van? Antes de un Nombre ¿Sí? Por ejemplo Un ejemplo puede ser En What is your name? Si se fija Your name Antes de un Nombre Que es Name No se preocupe Si de repente Es así como Gramática La gramática Es como Las matemáticas El inglés Pero Poco a poco Poco a poco Vamos a escuchar este Pero me voy a quitar Los audífonos Porque si no No voy Me dice Si oye Yes teacher I hear you Hi everyone In this class We're going to learn How to use Possessive pronouns My Your His And her Let's get started The first thing That we're going to do Is listen to a quick Conversation And then I'll Illustrate how The grammar Is used What's your name? My name is Jennifer What's his name? His name is Michael What's her name? Her name is Nicole What's Equals What is Now Let's try to make sense Of the Possessives We use the Possessives Whenever you want To express The longing For example My name is John His name Is Jason Her name Is Mary As you can see On the screen My name Is Jennifer His name Is Michael Her name Is Nicole Let me show you ¿Cuál es la pregunta Que están haciendo? La primera La pregunta Si queremos hablar Sobre nosotros Puede ser What is your name? ¿Cómo contestamos? My name Is Y ahí nuestro nombre ¿Ok? Y si queremos saber El nombre de alguien más Por ejemplo Viene alguien ¿Verdad? Y dice Ay ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama ella? ¿Sí? Entonces ¿Cómo podemos ¿Cómo preguntamos? Acá está Miren What's her name? What's Or what is Her name ¿Cómo es el nombre De ella? Por decirlo así Y contestamos Her name Is Nicole Por ejemplo Acá ¿Verdad? Ya no vamos a preguntar ¿Cómo se llama Tal persona? Sino que en inglés What's her name Primera persona What's your name My name is Ana ¿Ok? What's her name Her name is Ana Y ese gatito No había fijado El gatito Que usted tiene Ah es que desconecté El celular La cámara Si queremos preguntar Si queremos preguntar El nombre De un caballero What's His name His name is Michael ¿Ok? En ese caso Se utilizan los ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos? ¿Pronombres? 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 ¿Cómo se llaman, guys? Possessive adjective Possessive adjective ¿Cómo se llaman, Marvin? Possessive adjective No lo escucho, será Tengo problemas Yo de audio ¿Me escuchan? Yes 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 Yes, teacher No, creo que no lo escuchan Lo guys ¿Me escuchan? Yes, teacher Pero yo no lo soy Yes Conecto los audífonos otra vez ¿Qué pasa aquí? Hello, guys ¿Me escuchaban? Sí 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 Pero yo no los he escuchado Ustedes No sé qué pasó Bye Ya vimos ese pedazo de video ¿Cómo dijimos Que se llamaban esos? Possessive Pronomes Possessive adjective Possessive adjective Possessive adjectives ¿Ok? Los possessive adjectives ¿Y por qué se llaman adjectives? Porque van antes de un Name Nombre Y recordemos que los adjectives Van antes de un Nombre Y lo modifican ¿Sí? No es lo mismo si yo digo Girl Ah, es la chica, ¿verdad? Cualquier chica Pero si yo digo Si yo digo Ajá Díganme por ejemplo Un adjetivo Hair Pero no En ese caso No vamos a poner Hair Porque no Pongámosle un adjetivo A la chica The cute girl Ajá O decirte The lovely girl ¿Verdad que ya no es la chica Sino que Ah, es la chica amorosa ¿Ok? Entonces a eso se refiere Por eso son los adjectives Modifican el que dijimos Un Nom Los colors También son Tomados como adjetivos O sea, tienen que ir Antes de un Nombre Tengamos cuidado con eso Cuando hablemos Las características Las vamos a poner Antes de El nombre ¿Ok? Por ejemplo Si yo digo My mother Is a lovely woman Mi mamá es una mujer amorosa ¿Ok? Va antes de Woman Que es el Nombre ¿Sí? Por lo que nosotros En el español decimos Pásame aquella camisa Blanca ¿Sí? El adjetivo Siempre va al final Al final Va después del nombre Pero en inglés Cambia ¿Verdad? Adjetivo Antes del nombre ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? ¿Sí, Tito? Sí Gracias Muy bien ¿Moisés? Ok Gracias ¿Y cuáles son Gracias ¿Y cuáles son Los adjetivos? My Your Your Hair His Our 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 No Their Their El 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 Adjetivo De We Es Our Marvin El Pronoun Es We ¿Ok? Oh Great El Pronoun De El Pronoun De Y El Possessive Adjetivo Es Their Their Muy bien ¿Estamos claros ahí? La diferencia entre un pronoun Sí, ¿verdad? Y la Ahora tenemos el possessive Pronoun Que va antes del Possessive Possessive Adjetivo Possessive Adjetivo Ok Va antes del Name Antes del Name Ya no es Ya no es La mamá Sino que es My mom ¿Sí? My mom Her mom La mamá de ella His mom Our mom Sí, es mi mamá Y la de mis hermanos Y tenemos ¿Verdad? And their mom La mamá de ellos ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Yes Yes Right Yes Ok Vamos a hacer algo Ok Serían los pronoms Los pronoms Serían I Que es First person I You Es primera persona You Que sería Second Personal Que es Second person Singular Ok Luego tenemos He It She And it Que es Third person Singular Luego tenemos We Sería la primera We We Es first Person Pero plural Vamos a hacer un poquito de gramática Tenemos You Que sería la second Que es lo mismo ¿Verdad? Es el mismo La misma palabra Solamente que Yo me puedo dirigir a you Como usted Solo uno Y me puedo dirigir a you Que son varios ¿Ok? Esa es la diferencia Es el mismo Pero puede haber Esos dos Esos dos Usos ¿Ok? Y la última sería They Que es Their Person Plural ¿Y cuáles son los pronombres? Son los que podemos sustituir Por un nom Así de sencillo Ahora vamos con los Pues ese Para que les queden ahí José ¿Verdad? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? My 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 Your Your Her Her Is Is It 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 Muy bien It's Our Our Their Esos son ¿Ok? Pronoms I You He She It We You Day And Possessive Adjectives My Your Her Is It Our There Y Y como Como Leyenda Si usted Quiere recordarlo Porque de repente Estamos viendo apuntes Y ya no nos acordamos Nos pasa En el primero En los pronombres Son los que podemos sustituir Por un nombre Cualquier tipo de nombre Personal O Podemos Por Por un Por alguien Por cualquier persona Dependiendo ¿Verdad? Si estamos hablando De He Ya les hablaba ¿Verdad? Puede ser un caballero Esposo Lo que sea ¿Ok? Y así todos We Cuando nos incluimos Nosotros El we puede ser Por ejemplo I And my mom Si Ya me incluyo yo El day Puede ser My students My parents Son ellos ¿Verdad? Y así Y los possessive adjectives Son aquellos que van Antes de un nombre Son aquellos que lo modifican Lo hacen parte de De mí O de alguien ¿Sí? Ya no es cualquier familia Sino que es Is my Family Por eso se llaman Possessive De posesión ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Sí 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 Ok Ok Sí ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hello ¿Qué quiere decir? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ah, perdón ¿Quién es él? Acordémonos que el What es para qué ¿Verdad? Cuando nos referimos a cosas Entonces Si yo le pregunto ¿Quién es él? ¿Quién es él? Y puedo decir He is my father ¿Sí? Ok Thank you You're welcome ¿Quién es él? He is my father Podemos decir ¿Dónde está él? He is at home ¿Sí? Él está en casa ¿Alguna otra pregunta? Mire Si no es parte del tema Pregúntelo Porque de repente Nos quedamos con dudas Que Que le hemos visto En algún lugar Y nos la quedamos Porque no Sentimos que nunca Es el momento Yo creo que momento Nunca va a haber para algo ¿Verdad? Sino que Hay que hacer el momento Si tiene alguna duda De otro tema Igual pues De matemática No Sino que de inglés ¿Era cree que me puede ayudar A hacer la tarea del niño? No tampoco De pronto Ajá ¿Queda claro ese tema? Yes Yes, right? Yes Ok Vamos a ver Vamos a hacer La última actividad Que el tiempo Yo siento que vuela Demasiado rápido Prepárense Imagino que tienen Un cuadernito ahí ¿Verdad? Si no tienen Un cuadernito Pues Aunque sea Un pedacito De papel En el ticket Del bus Si les cabe No se me vayan A asustar Les voy a hacer Un pequeño dictado Ando Uno 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 Cortito Uno Cortito Uno Uno Cortito Ya la segunda Lo escribimos Y la tercera Ya es para Revisar ¿Ok? Me avisan Cuando estén Ready Ready Ok Ready teacher Ok 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 Thank you Thank you Thank you Thank you Ready teacher Excellent Empecemos entonces My name is Red I live In Canada Ahorita Solo oigan I am Estudian Spanish El estudio Al revés I am Estudian Spanish I live With My Mother And My Little Brother I Really Love To Eat Pizza And Hamburgers I Spend My Free Time In The Park Playing With My Brother ¿Qué es? Hablamos A ver Eso Va Ahora sí Copiando Si Es de repetirlo No hay problema ¿Ok? Está cortito Vamos a ver My name is Brad Coma Coma Es la misma Coma Coma I live In Canada Coma I am studying Spanish I am studying Spanish Period es el puntito I live with my mother I live with my mother and my little brother I live with my mother and my little brother Period I really love to eat pizza I really love to eat pizza and hamburgers Period I spend my free time in the park I spend my free time in the park coma playing with my brother playing with my brother Vamos la tercera vez y la última My name is Brett coma I live in Canada coma I am studying Spanish Period I live with my mother and my little brother Period I really love to eat pizza and hamburgers Period I spend my free time in the park coma playing with my brother Se los voy a mandar al chat para que lo vean y me digan cómo les fue sin pena me dicen cuántos errores o cómo les fue ok ahí se los mandé al chat I grab I live in Canada qué pasó Moisés yo por ejemplo entendí Brad Brad no Brad el nombre de la persona no hay problema ese sí yo también Brad entendí y la palabra es pen que no sabía cómo se escribía ok muy bien excelente yo con la palabra study ok excellent studying ing muy bien mire si de repente les salió una palabra tu buena tranquilo tranquilo que es la primera vez y así se adquiere experiencias la única forma de practicar es intentándolo ok vamos a fallar varias veces pero démosle ok hacia adelante ok no se preocupen y a los demás hola yo tuve 10 errores vaya muy bien pero fueron en palabras que no sabía cómo escribirlas también exacto thank you y así vamos a aprender vamos a hacer lecturas también van a ver vamos a hacer lecturas vamos a hacer o sea esa es la forma practicando ok igual tuve bueno tuve cuatro cuatro errores pero fue por eso porque no no lograba entender muy bien cómo cómo era la palabra como así y eso pasa no se preocupen ok thank you Marvin no se me desanimen yo tuve varios errores porque la pronunciación no 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 la entendía ok thank you thank you teacher yo tuve yo tuve tres el nombre que le había escuchado otro la palabra starting y spent que lo había puesto en pasado muy bien muy bien thank you hola yo en mi caso creo que por ejemplo yo puse I live in Canada yes I love in Canada igual en la palabra studying lo escribí mal tampoco sabía cómo se escribía igual en la palabra spam no sabía tampoco entonces yo escribí spam así tal como suena entonces pero básicamente eso fueron y después que creo que en la manera de escribir alguna letra que me comí o algo así excellent thank you y Moisés solo puso la carita cuéntenos no se preocupe hombre no pues solo las más comunes que he escuchado de ahí por la pronunciación como se escriben distintos y varios errores eso pasa es la primera vez ok no vayan a desartar por eso ok que ay no es que no así es o sea así es todo si queremos aprender siempre nos vamos a equivocar verdad así que ánimo que lo hicieron muy muy bien vamos a les voy a les quiero pasar lista si si conocen a alguien que no se ha conectado dígale que lo estamos esperando ok que no que no están tan aburridas las clases a pesar de la hora yo sé que a veces es casi como a la tope más que después del almuerzo a sueño Alejandro Alberto Alejandro Alberto Rosales Rodríguez no verdad no está verdad porque usted es Monterrosa Blanca ahora no estuvo verdad Blanca Lilian Brian Isaac Tampoco ahí me dice un presente cuando se escuche Brian Antonio Tampoco Carlos Enrique Carlos Ernesto son ustedes verdad quiero ver no ustedes son el 19 verdad con razón ay cositas de la teacher son cuestiones de la edad guys cositas que pasa por eso nadie me decía ya que estoy quiero ver aquí Blanquita ay no verdad Blanquita no vino estoy presente ya ve ya ve ya se me perdió Blanquita ah acá va Blanquita Beatriz Cartagena Cartagena bordado Claudita Lorena ya estamos present eso vamos a ver Daisy Elizabeth no Edwin Elías sí ¿verdad? presente eso así como ustedes guys trabajan de noche esta semana toda la noche por la cuarta por la cuarta noche vamos a y toda la noche trabajan ¿de qué horas a qué horas trabajan? de 6 a 7 7 6 6 PM a 7 no 6 PM a 7 a 7 y así como a esa hora ya tienen que ir cenaditos o pueden comer no tenemos nuestro break ah por lo menos verdad felicidad la verdad porque están haciendo un gran sacrificio y por eso quiero que lo aprovechemos al máximo van a ver porque respeto su tiempo y su sacrificio la verdad Josué Alberto presente querida profesora eso tenía ganas de decirlo me da risa que hay unos niños que dicen presente como el presidente dice ahora los niños ya cambiaron antes otras cosas de ciudadana ahora si dicen mañana digo eso mañana va a decir va no también hay unos que dicen presente como siempre dice o presente no sé qué dame por ahí a los otros pero me caen gracias siempre hacen eso Kevin Alejandro ya dijimos verdad ahí estaba Kevin solo me faltan algunos que no no sé no han venido Marielita ahí está ahí ya solo paso lista y nos vamos Marvin presente ok ya se nos fue la hora guys Marvin Eli ahí está también presente Moisés también ya les voy a mencionar a las personas que no se han conectado tal vez las conocen y tal vez están en otro grupo Reinita Beatriz Pérez Guardado no va por ejemplo ella es ella no 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 se ha conectado Samuel Ernesto presente Tito y Víctor están verdad ustedes tres están verdad presente verdad que sí estamos presente perfecto entonces si conocen ya les voy a decir a quiénes si conocen a dos compañeras son las que no están si conocen a Daisy a Daisy Eliza Diana que ya nos estamos conectando tal vez está en otro grupo ella y Reina Beatriz son las que no me aparecen no sé si las conocen quizás no verdad ok guys see you tomorrow siempre es un gusto bye bye take care y ánimo para ahora bye 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 thank you thank you gracias adiós adiós Gracias.